Música Guarda, guarda, deja estar para abajo de la palda Guarda, todo el año es equipo de parla, guarda La vida es una sola y vamos a disfrutarla Dale que acelera, dale, dale que acelera, dale, dale Dale que acelera, dale, dale, dale Me gusta cuando mordes la puntita loquita Y nos gusta el conjuntito que me gusta a mí La cola de su cuerpo en el mundo que te resalta ahí Esta noche yo no duermo en casa Llego extra a mi hotel, llego extra yo Desaparecemos los dos Ojo